Hola, estamos junto a un capo de la música popular nacional. El maestro Rubén Rada que se va a presentar por primera vez en su historia y en nuestra historia de la OZODRE el 12 y el 13 de octubre junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del SODRE en el Auditorio Nacional del barrio de Palermo con 65 años de trayectoria y cumpliendo y festejando sus 75 años de vida junto a la Orquesta Sinfónica Nacional. Buena onda y muy contento de estar contigo y acompañarte en este próximo concierto. Bueno, estoy muy feliz porque siempre me gustó la música sinfónica. Cuando estaba en Alemania en los años 73, 74, en los mediodías me iba a los de Múnich a escuchar música clásica. Siempre me gustó, me vi todas las películas de Vivaldi, Bach, todas las que me emocionan muchísimo, ¿no? Esta es la música clásica y lamenté mucho porque yo tenía una profesora que se llamaba Clementina Gómez que era una negra, pianista, que me enseñó, me enseñaba a los 12, 13 años a tocar el piano. Iba a la puerta de mi casa y le decía a mi madre, por favor, dígale a este chiquilín que no deje la música. Porque me pasaban las cosas, aprendía enseguida, pero me gustaba más, la verdad, me gustaba ir a robar manzanas y jugar al fútbol, que estudiar música. Y pasó el tiempo y nunca estudié música. Es una gran pena porque podía haber dirigido orquestas, porque había hecho millones de cosas si hubiera estudiado música. Y bueno, para mí es un honor tocar con toda esta gente y que me hayan invitado a hacer este concierto en esta sala maravillosa. Hablo así, normal, pero hay una parte del cuerpo mío que está temblando porque salir adelante ahí con toda esa banda a tocar no es fácil. Más haciendo mi música, pero estoy súper contento. Tu música que también tiene mucho que ver con las raíces de la música nacional, ¿no? Por ejemplo, el candombe, vamos a hacer candombe sinfónico de alguna manera. Creo que también ha sido uno de los grandes artistas que ha puesto el candombe también en primera línea de fuego, en lo artístico y en todo el medio musical de la región y trascendiendo fronteras. Recién en la puerta me encontré con el embajador de Francia, que nosotros fuimos hace unos años a Toulouse, fuimos con la banda a tocar candombe. Y bueno, y tuve que tocar como cinco vices, se diría, fue un toque candombe como loco. Es la única música que te preguntan qué es, porque la música latina ahora ya no hace falta decir que toco música latina. Pero el candombe sí hay que explicarlo. Esos tres tambores, chico, piano y repique, ese toque, no existe en el mundo, solamente acá en el lugar. Decía que además una voz inconfundible, que eso también define un artista, ¿no? Y vos escuchás tu voz y en el primer compás ya sabés, eso es rara, ¿no? Y eso que muchas veces como que falta la identidad en algunos artistas, pero vos lo tenés así, súper impreso, y creo que es uno de los valores musicales de nuestro medio, que todo el mundo se identifica con tu música. Claro, y sea lo que hice yo para eso, no escucho mucho música, porque soy una esponja. Si yo escucho un disco de Michael Jackson, a los diez minutos te voy a decir un disco de Michael Jackson. Entonces trato de escuchar a Mateo, escucho a Hugo Fattoruso, escucho a Quincy John, que no le voy a sacar nada nunca, Milton Nacimento, todos los que más o menos arriman a mi música. Pero no escucho rock and roll y las cosas, mi hijo escucha, pero yo estoy todo encerrado, porque es la única manera que he podido conservar un estilo. Claro. Hoy en día tener un estilo con este mundo globalizado es muy difícil. Por ejemplo, bueno, el candombe para agarrar, no para banditar, no te lo tiran, para banditar. Agarré el tango y lo milongué con el candombe. Acá en este país hay una música increíble y el sueño mío sería que la gente realmente supiera la calidad de música que hay en este país. Bueno, nosotros estamos súper deliciosos de que llegue ese momento de empezar los ensayos contigo y aparte quería destacar también que estamos trabajando con los arreglos de Gustavo Montemurro, que está trabajando con el otro capo de la música popular. Entonces, todo lo que es la instrumentación de tu música, pasar a una orquesta sinfónica. Yo le llamo Salieri a Montemurro. Yo le canto todas las cosas con la voz. Le canto la tu, pu, 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 pu. Le canto todos los arreglos, lo que hacen los violines. Y él lo va escribiendo. Para mí es una emoción tremenda poder hacer eso. Y a veces cuando suena realmente se me cae alguna lagrimita. Cuando suenan los violines más que nada, se me cae algunas lagrimitas. Y si, bueno, en la orquesta sinfónica, viste que como el 70% de la orquesta se compone de cuerdas frotadas, ¿no? Y la verdad que a eso le vamos a sacar un montón de provecho para tocar tu música. Estamos súper copados con eso. Va a venir aparte un montón de gente. Tenemos dos funciones por eso. El 12 y el 13 de octubre. Y, bueno, si querés invitar a la gente... Bueno, los invito a todos. Me van a ver, como nunca, con una orquesta magnífica. Y mostrando esa rada sinfónica que llevo adentro realmente, porque no es un invento que yo llegue a tocar esta música, porque la siento de alma. Aparte un concierto que queda marcado dentro de una temporada que ha pasado, transcurrido por todos los géneros, ¿no? Hemos tenido barroco, hemos tenido male, estreno mundial de una obra contemporánea de un compositor uruguayo, Felipe Ortiz. También tenemos candombe sinfónico. Ahora tenemos a vos en la temporada. Y aparte de ver la respuesta del público también, de ustedes, acompañándonos en todos estos conciertos y realmente explotando la taquilla. Bueno, entonces la invitación queda hecha 12 y 13 de octubre en el Auditorio Nacional Rada Sinfónico con la Orquesta Sinfónica Nacional del Sobre. Tú o Sobre.